Hola, muy buenos pochetes y bienvenidos a mi corral, estoy aquí con otro nuevo resumen de esos partidos, no, esos partidazos que os traigo y ya salgo de centro La tengo con Rodrigo, este partido como podéis ver es un poquito antiguo, verdad, pero bueno, no importa, ya la pierdo por hacer un poco el canelo Pasa en profundidad, atentos que es Modric en carrera, pero nada, Vanega lo hace fácil, la pasa bonito, Matías ahora lo intenta de nuevo Pero otro regalo a Neymar, equipazo el que tiene mi rival que ya en el minuto 2.33 se adelanta en el marcador con ese 0-1 Obra de Neymar, la asistencia magnífica de Matías sin duda, amarilla para Rafinha, el saque de centro la tiene Modric Atentos a ese pase para Bale, la recoge Alves, Alves es quien recoge el rechace y atentos porque balón muerto y parece que regalamos un córner Pues sí, minuto 13.50, regalamos un córner que va a sacar Iniesta, pero que equipo es este Es Ramos quien va a cabecear, no lo hace, sale por saque de banda para mi rival de nuevo, la va a sacar Neymar Es que Dios mío, es que que equipo, Bale para Neymar, Neymar para Modric, Modric se gira, la deja, pero que dirá no llega, lo hago yo Y atentos a la contrarada, tiene Cersei, va a buscar a un jugador, pues no, se vuelve loco, empieza a andar como pollo sin cabeza Hace el imbécil, pero al final la deja Martínez que con un poco de criterio se lleva un rival Atentos ahora que se lo piensa mucho, pero el pase es bueno para Rafinha, el pase en profundidad es bastante, pero que bastante bueno para Vanega Y en cuanto puedo meter gol, cojo la paso atrás, no sé por qué, pero al final Luche parece que resuelve y al poste ¡Al poste, tu puta vida, joder! Pero cómo puede mandar eso al poste, bueno Pues atentos porque ese pase magnífico de ruleta, de nuevo es una contra la que tiene el pollo, la atiene Van Goura Pelotazo en largo en la banda para correr, sigue corriendo, sigue corriendo, Pepe que será el corte No llega Van Goura, va a centrar, va a centrar, centra, Rodrigo, cabeza y parada Parada Casillas, que ni paradón puedo decir porque el remate más normal que yo que sé, chavales Bueno, Rafinha la pierde Antini, está espectacular la segada del Manchego, es Benzema Benzema quien la tiene, pero por favor, pero si tiene toda la BBVA buena Bueno, atentos, Miquel González la regala para Neymar La cosa es aquí que los centrales surtan de balones al rival El pase muy bueno para Bale, que remata de cabeza, pero Casillas lo hace bien Es Vanega ahora quien saca de banda para Iker Muñein, este para González, es espectacular el taconazo ¡Madre mía! Que pase para Cerci Ronaldo, chop increíble Abrimos a la banda, ojo Rodrigo que corre ese balón, ojo Rodrigo, por favor tiene que liarla Vamos a ver, se vuelve loco, ¡ay Dios mío! ¡Qué ruleta de dos toques ha salido! Otro Ronaldo, chop busca el centro, vamos a ver por favor el rechazo, el gol, 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 gol ¡Nada! ¡Nada! En nada se ha quedado esa jugada que ha podido ser sin duda el golazo del partido, amigos Ojo de nuevo, Ronaldo, chip increíble, Cerci Ronaldo, chop inefectivo, innecesario, in todo De Rodrigo que pierde la pelota y la ocasión de gol y atentos de nuevo contra de mi rival Pero la cortamos bien a Bale, que como es un toro la acaba re-recuperándose La da Benzema y como no, va a meter gol por toda la puta escuadra Pues porque es Karim Benzema y la se enchufa, aunque lo maneja un cojo Bueno, pues vamos a seguir, es ahora Van Goura, ¿quién recupera esta pelota? Atentos, el pase para Rodrigo, increíble, la van palmar, la van palmar Pues no, pues no, se lo toma con paciencia y al final la pega con el interior más floja que el chocho de mi abuela Con permiso, eh abuela, con permiso ¡Una mierda de tiro! Que acaba regalando a Casillas Atentos de nuevo, jugada, eh, no efectivamente a la contra Pero sí bastante vertiginosa Y el Ronaldo, chop de Muñahín para acabar tirándolo fuera Como me gusta, minuto 60 El pollo que sigue perdiendo 0-2 contra este equipazo Y no sabe cómo meterle, amigos De repente se la ha olvidado y el pollo nunca la ha metido Pues ahí tenéis, parece que es otro regalo Pero no, Casillas lo hace bien, más o menos La despeja, da en el techo, que el techo es el larguero Y al final acaba saliendo esa pelota De nuevo ahora tuvo esa ocasión Parada muy buena, la salvo mismo en la línea Y atentos, porque salimos espectacular El pase de Vanega de exterior para Uche Que va a correr, va a correr como buen negro que es Están para eso Centramos y, atento Rodrigo, la empuja Minuto 70, recortamos distancia No hay nada como tener un delantero al estilo Uche Al estilo Eto'o Ese típico delantero físico El clásico, el clásico negro de toda la vida Sin que nadie me venga ahora con que eso es ser racista Es el clásico delantero negro y lo sabemos todos He dejado ese silencio para que lo diga mi propio rival Que puta cagada acaba de hacer Pudo sentenciar el partido al 1-3, no lo ha hecho Atentos Neymar de nuevo, la caga La caga, mi portero se había vendido el solo Pero gracias a Dios la roza un poco Y ese balón acaba afuera Minuto 84, el pollo sale a la contra Es Cerci quien la tiene Se gira, se gusta, se la deja Muñaín Muñaín que busca a Uche Como no, profundidad, tiro de mierda Se parece al que acabo de hacer hace poquito Mi rival, regalo otra ocasión Al igual que ha hecho él Pues yo soy muy deportivo, amigos Y me gusta, me gusta ser deportivo con mis rivales Atentos, el pase para Van Goura es bueno El pase con ruleta, magnífico para Rafinha Que taconazo para Cerci Fijaros que pase para Iker Muñaín Y se repite la jugada La anterior calcada Ronaldo, cho para adentro Y esta de sí Esto es la empuja sutilmente Con el empeine de la bota derecha Fijaros aquí que Ronaldo Son magnífico en medio de los dos Y que toquecito, amigos Para que ese balón entre a media altura Madre mía Casillas ya Es que no sabía ni cómo tirarse Para esa pelota Pues es el minuto 89 Y recemos Porque no nos cae con gol Porque no sería la primera vez Y la tiene Modric Y da miedo Porque es de los mejores centrocampistas del juego La recupero Pero la pierdo Pero la recupero Ojo Muñaín para Uche Uche Cola de vaca al medio Vamos Pase a Cerci Nada Este balón es de Ramos Pues no Pues es de Cerci Es de Cerci El pase al medio Rodrigo y gol Gol, 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 gol Gol en el minuto 90 Que le da la victoria Al pollo guanza, amigos Increíble victoria momentánea Porque aún queda partido Y no hay que celebrar la victoria antes de tiempo Pero se acaba de poner un 3-2 en el marcador Increíble la remontada que acabamos de ver Hasta el minuto 70 El pollo guan seguía perdiendo 0-2 Los pollo subido del club No veía la luz al final del túnel Pero gracias a Uche A Rodrigo y a Cerci Ese trío mágico de ataque Se ha podido dar la vuelta a este resultado Cabe destacar también Ojo Las actuaciones de Icar Mugnain Van Goura O Vanega No, pero esos 3 Son la pura magia del equipo Bueno, atentos porque tiene otra mi rival El pase atrás Y golazo Golazo, 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 golazo El cuarto gol del pollo guanza en este partido Que una simple asistencia A su portero Mete gol Mete gol Y esto ya si que era el minuto 90 No, 98 Que no existe Es que es increíble Pero como puedo tener tan mala suerte Que alguien me lo explique Lo que era una simple sesión Un toquecito a la X para atrás Se convierte en un gol en propia Del jodido bruto de Miquel González Claro, como es vasco Yo le dije un toquecito al X Al X Y dijo Ahí va el pase, hostia Y metió un pase Que no lo coge Vamos Ni el Ni el más vasco Del país vasco Tío Es que nadie podía controlar esa pelota Bueno, pues tras ese regalo El partido queda en empate Una lástima Haber podido ganar Contra el famoso Matamancos Fútbol Club Con ese equipazo que tenía La verdad que bueno Para llamarse Matamancos No sé Sería mejor que se saliese Del grupo de Mancos Porque con ese equipo Tener que remontar gracias a un gol en propia Es como que un poco triste Bueno, pues nada Apoyetes Espero que os haya gustado este episodio Que lo apoyéis muchísimo Y nada más que decir Como siempre aquí en el podcast Para todos vosotros Un saludito Y hasta pronto Chao